Medellín, todos por la vida. Una cordial invitación a toda la ciudadanía que nos está viendo para que vengan a las fiestas de nuestro río que se van a desarrollar siempre porque quedó, digamos, institucionalizado a través de un decreto municipal la segunda semana de cada año. Esta semana, por supuesto, la segunda semana del mes de noviembre de cada año. Esta semana corresponde entonces a los días 9 y 14 de noviembre vamos a tener una amplia agenda académica, vamos a tener una amplia agenda institucional, cultural, recreativa, donde vamos a poder enseñar a todas las personas y a todos los ciudadanos por qué es tan importante el cuidado de nuestro río. No solamente en esos corredores de quebradas y de río como tal, sino también en toda la conservación de esos ecosistemas estratégicos que proveen del agua todos los bienes y servicios ambientales que es un tema muy importante en todo el Valle de Aburra. La programación se puede consultar en la página www.medellin.gov.co.co.medioambiente Allí hay un micrositio que tenemos para nuestro río y podrán descubrir una agenda amplia y diversa para que nos puedan acompañar. Medellín. Todos por la vida.